El campo estará abarrotado Finalmente ya se definieron los partidos y finalmente quedó para las semifinales El equipo del Cerrito va contra La Loma de Coyuca de Benítez Este partido se va a efectuar a las 5 de la tarde Y a las 7 queda el equipo Azteca de Cade Tecpan también contra Coyuca de Benítez O sea, calificaron los dos municipios directamente Los dos equipos de Tecpan y los dos equipos de Coyuca de Benítez Gracias al público que ha asistido y le ha gustado este tipo de eventos Muchos comentarios buenos y nos han pedido que podemos seguir haciendo este tipo de eventos Ya que les ha gustado a todo el público ¿Las finales solamente va a ser un único partido o va a haber antes? Mira, finales nada más los dos equipos ganadores Va a haber partidos que se hizo un cuadrangular de equipo de damas Y un cuadrangular del equipo juvenil Se van a jugar las dos finales antes de la final de la libre ¿A qué hora está pactada la final? Mañana a las 5 de la tarde Pues yo invito a todo el público para que asista Va a estar un partido muy bueno Los dos ganadores de hoy de las semifinales Ojalá, ojalá y vaya todo el público Así como le ha gustado Yo creo que mañana van a estar los partidos más fuertes y mejores ¿Ha causado buena impresión, Toño, el alumbrado público? Ah, mira, el alumbrado público Ojalá, ves, que todo se den cuenta de que esto es muy bonito Realmente ahorita se hizo un contrato Un contrato Semanal o temporal Pero sí, sí, sí Se ha causado buena impresión Ojalá y tengamos la oportunidad de que ya queden para siempre Vamos a ver qué métodos seguir para que esto quede De prevalecer el empate en los 90 minutos reglamentarios que dura el juego Esto se definiría directamente en serie de penales Ya que el ir a tiempos extras Desgastará más a los jugadores por la carga de partidos anteriores